Con relación al medicamento Ozenpik utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y adelgazar, de acuerdo a la segunda alerta que emite la OMS por falsificaciones de fármacos en el 2024, se han identificado ya tres partidas de las familias de las semaglutidas, una en Brasil, otra en el Reino Unido, ambas detectadas en octubre del 2023 y una tercera en Estados Unidos dos meses después. Es un medicamento que tiene múltiples beneficios, claro, pero lógicamente un medicamento que sea original, ya que disminuye los niveles de glicemia, evita lo que son los accidentes cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica y también disminuye de peso el paciente. Es un llamado a unirnos a esta situación y que podamos verificar, ya que esta molécula vino a cambiar la vida no solamente de las personas con diabetes y obesidad, sino que también nos ofrece cuidados cardiovasculares, protección cardiovascular, renal, o sea, nos también ayuda a los procesos proinflamatorios que tenemos en los pacientes obesos y que realmente marcó un antes y un después en las personas que tienen esta condición. Especialistas consultados por Noticias SIN indicaron que estos productos falsificados pueden causar efectos dañinos en la salud si no tienen los ingredientes adecuados. Por ejemplo, un medicamento falsificado, primero no sabemos el contenido de ese medicamento, no sabemos qué es lo que está utilizando y por eso podría perjudicarse. Entonces, de repente, tú lees un paciente sin indicación, está usando algo que no sabemos lo que es, pues eso podría perjudicar. ¿Por qué? Porque el paciente que lo utiliza es un paciente diabético y obeso. Entonces, el paciente que va a descuidar su tratamiento que está llevando para la diabetes, para utilizar esta cosa que no se sabe lo que es, y lógicamente puede tener una cetoacidosis diabética, un estado hiperhormular hiperglicémico, no cetóxico, puede tener las complicaciones agudas de la diabetes, puede tener una hipoglicemia, dependiendo de lo que contenga esa sustancia, que no sabemos lo que es. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los profesionales y los reguladores estatales incrementar la vigilancia ante estas posibles falsificaciones. Que no utilicen nada que no sea indicado por su médico, y así estamos utilizando un medicamento que sea seguro y una dosis adecuada. Aún con el producto en la mano, que podamos verificar estos tres aspectos, número de lote, número de serie, que ya están publicados cuáles son, que podamos identificar la etiqueta y la forma en la que sale o se dispensa el producto en el rotador, porque también se han reportado estas situaciones. Es un llamado de que nos unamos todos los dominicanos a que esto pueda aportarse de raíz y que esto no sea un agravante a las personas con diabetes u obesidad, que tanto lo están utilizando. Indican además que se deben revisar las informaciones del envase, incluyendo la fecha de caducidad. Este medicamento, según la Organización Mundial de la Salud, estos lotes que están siendo falsificados, se pueden reconocer de varias formas. Hay varias formas donde ya se ha identificado cuál es el número de serie, el número de lote que viene realmente falsificado, no reconocido por Novo Nordis. También podemos ver otros aspectos sobre la etiqueta, donde puede venir con etiquetas mal colocadas, mal pegadas, con faltas ortográficas. Y también algo característico de este medicamento falsificado es que en la parte, en el extremo donde está el medidor de las dosis, pues cuando el paciente o intenta moverlo, esta parte sale de la jeringa. Los médicos recomiendan a los pacientes a solo comprar el medicamento si es prescrito por un facultativo. Aris Beltré, Noticias SN.